Precio del dólar hoy en Perú. Consulta aquí el tipo de cambio de este viernes 12 de mayo. Resty Business 3,64,70 para la compra 3,65,20. Para la venta. Resty 3,63,80 3,66 con 10 venta. Sunat 3,67 con 50 compra 3,68 con 30 para la venta. Paralelo 3,64 soles 3,67 soles venta. Promedio de bancos 3,72 con 40 para la compra. 3,74 para la venta.